Espíritu Santo, teno tu presencia, tu poder y tu amor, quiero celebrar tu corazón, Espíritu Santo, teno tu presencia, tu poder y tu gloria, quieres ser tu lugar, eres arriba, vueltina otra vez, conseje y consola no, yo te adhelo, tú eres arriba, vueltina otra vez, conseje y consola no, tómate el control, tómate el control de mi vida, tómate el control de mi situación financiera Señor, entrega todas tus cargas al Señor, entrega todas tus cargas, tu cansancio, todo lo que se está armando en tu vida, entregale las manos del Señor, entrega todas tus cargas al Señor, Espíritu Santo toma el control Espíritu, Espíritu, Espíritu Dios Toma, toma el control Espíritu Santo te está paseando en tu hogar Como un silbo apacible en tu vida Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Oh Padre Espíritu Santo está consolando tu corazón Yo sé que has sufrido, dice el Señor Yo sé que has pasado tormento Yo sé que has orado por mucho tiempo Pero a pesar de ese sufrimiento A pesar de circunstancias adversas Él siempre estaba ahí contigo Él siempre ha estado contigo Él nunca te ha abandonado Él nunca te ha dejado Él nunca se ha apartado de ti Él está cuidando de tus hijos Cuidando de tu piel Aférrate esta noche a los brazos de Dios Aférrate, aférrate a sus brazos Aférrate a sus brazos Aférrate a sus brazos Aférrate a los brazos de amor A los brazos fuertes de tu Señor Aférrate, aférrate como nunca lo has hecho Y el Señor Me ha decidido confiar en ti He decidido confiar He decidido creer He decidido confiar en Dios